y tenemos que hablar respecto a esto o de repente a este que está un poquito más grande permítame por favor los nuevos billetes de la familia del estado plurinacional de bolivia los billetes de 100 bolivianos a partir del lunes ya están en del martes ya están en circulación estamos junto a cristina fajardo quien es jefe de programación de material monetario a quien le agradecemos china buenos días encantada yo de estar acá y bueno pues poder presentar a toda la población lo que es el nuevo billete de 100 bolivianos muy bien hablemos acerca de las características que tiene este nuevo billete de 100 claro que si el billete como ya conocemos los anteriores podemos ver que tiene la misma arquitectura de los cortes que ya habíamos presentado anteriormente tenemos tres personajes un sitio patrimonial que en este caso es la casa de la moneda y en el reverso tenemos un representante de fauna que es la parada azul la flor patujú como representante de flora y también un sitio natural hermoso que son las cataratas arcoiris además tenemos un gran conjunto de medidas de seguridad que aseguran que la población no se vaya a ver engañada con cualquier tipo de falsificación ahora es muy importante hablar respecto a los temas de seguridad porque este es el billete actual digamos no la familia que también sigue vigente hay que aclarar esto estos billetes siguen teniendo validez no es que van a ser reemplazados pero estos nuevos que mantienen el color como todos los anteriores billetes de las de la nueva familia lo que hace es incrementar las medidas de seguridad por ejemplo si usted ve acá al este precinto de seguridad tiene menos características que el nuevo no exactamente esa es una de las medidas más importantes de seguridad que están presentes en los nuevos billetes el hilo de seguridad nosotros vamos a ver que en primer lugar tiene un es mucho más ancho que los anteriores tiene cuatro milímetros de ancho y además lleva la imagen si ustedes observan el primero de los personajes es juana zurdo y de padilla que se ve representada tanto en la marca de agua cuando uno pone el billete a contraluz como en el hilo de seguridad repetido una y otra vez acompañado del valor del corte el número 100 este hilo de seguridad tiene un cambio de color de dorado a rojo cuando uno inclina el billete de arriba hacia abajo muy bien además algo que me llamó poderosamente la atención es el tema de estas barritas las barritas horizontales laterales que están acá que son diferentes en cada uno de los cortes y tienen una una explicación y es algo que de repente muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar la empatía hacia las personas que tienen una discapacidad visual exactamente de hecho nosotros estas dos barritas que vemos por debajo del número 100 en el anverso del billete son barritas que ya estaban presentes en nuestro anterior billete esas barritas eran utilizadas por bueno son utilizadas por la gente con algún tipo de discapacidad visual para reconocer el valor del corte entonces nosotros hemos mantenido esas dos barritas pero adicionalmente hemos añadido las líneas oblicuas que están en los extremos izquierda y derecha del anverso del billete como tú decías cada cada billete cada corte tiene un patrón distinto si ustedes recuerdan en el billete de 10 bolivianos teníamos un solo bloque de 16 líneas continuas en el corte de 20 teníamos dos bloques en el de 50 tres bloques y ahora en el corte de 100 tenemos 4 bloques cada uno de tres líneas oblicuas y esto claro sirve para que las personas con discapacidad visual puedan identificar el corte es algo que de repente uno no se pone a pensar en cómo hará las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual que otros que otras medidas de seguridad tiene que tener en cuenta la población al momento de recibir estos billetes del estado plurinacional bueno el banco central siempre recomienda a la población que realice tres acciones a la hora de identificar si un billete es falso o no la primera es mire la segunda estoque y la tercera es incline creo que la principal medida de seguridad dentro del mire es la marca de agua de la que hablábamos nosotros ponemos el billete a contraluz y vamos a ver que se reproduce la imagen del primer personaje en este caso juana zurdo y de padilla que se va a ver acompañada de un caballito en dos patas que es un objeto bueno un elemento representativo del personaje y el valor del corte dentro del toque la principal medida de seguridad es la tinta en alto relieve que está presente en distintos lugares del billete como ser los personajes y justamente las barritas y las líneas en alto relieve que mencionábamos hace un momento y dentro del incline creo que la medida de seguridad ya habiendo hablado del hilo de seguridad es la que encontramos en el reverso habíamos dicho que el representante de fauna en nuestro corte de 100 es la paraba azul pues también la encontramos representada en el extremo superior izquierdo del billete como la silueta del ave pero rellena con una tinta muy especial que es una tinta muy muy difícil de falsificar que si uno ve si uno inclina el billete ya sea de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha va a haber unos aros uno verde y otro azul que se entrelazan y se mueven alrededor del cuerpo del ave entonces esta es una medida de seguridad de última tecnología que es muy fácil de identificar por la población y muy difícil de falsificar entonces creo que es la medida de seguridad más importante de nuestros billetes y bueno hay que recordarle a la población que el año pasado en un encuentro de especialistas en tema de billetes y monedas el billete de 10 el primero el que abrió la puerta a los billetes de la nueva familia del estado plurinacional fue reconocido como el mejor billete de latinoamérica de latinoamérica exactamente fue un premio otorgado en argentina en buenos aires asistió toda la sociedad de numismáticos de allá y bueno la verdad ha sido un reconocimiento para no sólo para el banco central sino para toda bolivia porque ha sido catalogado como el mejor billete de toda latinoamérica 2017 2018 no entonces esperamos que todos los billetes de nuestra nuestra nueva familia puedan ser reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional de la misma forma bueno y este billete de 100 viene con personajes muy muy importantes para la historia no juana zurduy de padilla es sin duda alguna una de las de los personajes más importantes de la historia boliviana estamos hablando de alejo de calatayú también otro líder revolucionario en cochabamba de antonio josé de sucre entonces son personajes que están representados en este billete y que lo que hacen es reconocer a bolivia al red auto reconocernos no es muy importante esto la valoración que se está dando exactamente es es muy importante reconocer aquellos líderes patriotas que han han luchado por lo que es bolivia no entonces como bien decías tenemos como primer personaje juana zurduy que ha sido una valiente guerrillera que de hecho en la lucha por la libertad ha perdido mucho ya ha perdido a cuatro de sus hijos su esposo sus tierras entonces es es un personaje realmente digno de reconocer alejo calatayú un cochabambino que ha realizado uno de los primeros levantamientos revolucionarios intentó instaurar a instaurar un gobierno de criollos y bueno josé antonio josé de sucre que vuelve a nuestros billetes después de muchos años uno de los protomártires de nuestra independencia realmente creo que ha sido una selección de personajes digna de estar en uno de los cortes más altos de nuestra familia hablemos acerca de la cantidad de billetes del corte de 100 bolivianos que ya van a entrar en circulación o ya están en circulación bueno en total nosotros hemos contratado la impresión de 185 millones de piezas del corte de 100 bolivianos estos billetes van ir entrando en circulación muy de a poco no es muy importante que la población sepa que los billetes de la anterior familia únicamente van a salir de circulación cuando estén muy viejitos deteriorados y hayan cumplido de manera natural su ciclo de vida útil entonces solamente cuando estén así viejitos deteriorados rotos manchados van a ser retirados de circulación y van a ser repuestos si vale la exacta esos billetes van a ser repuestos si vale el término por billetes de la nueva familia no entonces la cantidad de billetes que circulan en la economía no se va a ver afectada y va a ser un reemplazo si vale el término muy muy paulatino y para cuándo está previsto el lanzamiento del corte de 200 bolivianos nosotros ya estamos acostumbrados porque ya queremos conocer cómo va a ser el de 200 y si de repente va a haber otro corte porque en algún momento se habría analizado pero para cuándo va a estar el de 200 el corte de 200 lo vamos a lanzar en el mes de abril de hecho cada uno de los cortes lo hemos ido lanzando cada tres meses a partir del primero que fue lanzado en abril del año pasado y concluiremos en abril de la presente gestión con el corte de 200 muy bien muchas gracias cristina por haber estado junto a nosotros explicarnos estas medidas de seguridad muy importantes ya sabe vea toque e incline muchas gracias cristina estuvimos con cristina fajardo jefe de programación de material monetario hablando acerca de los nuevos billetes estos que usted ya va a ver o ya ha visto en circulación no